...del Pleno del Congreso de la República. Nos vamos de inmediato a esta hora de la mañana, 9 con 42 minutos, a la Sala Francisco Bolognesi, aquí en el Palacio Legislativo, donde se encuentran reunidos los miembros de la Comisión de Transportes y Comunicaciones que preside el congresista William Monterola. Hay que indicar que en la agenda figura la propuesta legal que plantea una norma para regular la comunicación gubernamental y publicidad del Estado. En diversas organizaciones, es decir, Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Consejo de Prensa Peruana, Coordinadora de Medios, Asociación Peruana de Agencias de Publicidad, Asociación de Agencias de Medios y Asociación de Licenciatarios de Señal de Radio y Televisión de San Martín. También hay otras dos propuestas, una mediante la cual se plantea una norma que declara en necesidad pública e interés nacional la aprobación y ejecución del proyecto Tren de la Costa y la otra plantea una ley que declara interés nacional y necesidad pública la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Warmey-Aija-Recuay en el departamento de Ancash. Veamos el desarrollo de esta reunión. Comunicaciones a que nos diga qué es lo que piensa hacer respecto al tema de seguridad vial, qué piensa hacer respecto al tema de la informalidad que existe en el transporte terrestre frente a esta cantidad de terminales que vemos informales y que no se está haciendo nada. Y esto ha sido, a través de los medios de comunicación, también alarmante, como vemos que SUTRAN está haciendo un trabajo de fiscalización, la municipalidad de San Martín de Porres está haciendo una fiscalización y sin embargo la ciudadanía sigue haciendo este trabajo, esta informalidad y no podemos ser pasivos en ese sentido. Entonces necesitamos que el mismo ministerio, junto con la fiscalía, junto con la policía nacional, hagan un trabajo completo y por más que se haya tratado el tema con anterioridad, por más que se haya tratado durante un mes, si vemos que el problema sigue latente, tenemos que seguir tratándolo porque vemos que no se ha concientizado la población en eliminar esta informalidad. Entonces ese es mi pedido. Mi pedido es invitar al ministro de Transportes y Comunicaciones para que nos diga cuáles son las tareas, cuáles son las políticas que piensa implementar su sector para disminuir esta informalidad, cuáles son las acciones que piensa hacer donde veamos mano dura por parte del sector, donde veamos un ministerio mucho más proactivo, donde veamos que se actúa no de manera reactiva o apagando incendios, sino dando soluciones a los principales problemas de la población en materia de transporte terrestre y transporte terrestre informal, sobre todo para evitar la cantidad de accidentes que estamos viendo. La congresista Aramayo me solicita una interrupción, presidente. Damos la bienvenida, antes de ceder la interrupción, damos la bienvenida al congresista Moisés Guiapianto y congresista Rogelio Tucto. Tiene el uso de la interrupción congresista Aramayo. Muchas gracias, presidente. Buenos días a los invitados que nos acompañan, los miembros de la comisión. Sí, yo quería respaldar la intervención de la congresista Luciana León. Me parece absolutamente pertinente. El Congreso de la República tiene diversas comisiones y estas han hecho lo suyo en la medida que las alcanzan. Saludo, presidente, que usted haya convocado a una mesa de trabajo para tratar el tema en particular. Es un modo método inductivo, ¿no? Voy a ver qué pasó para aplicar la norma, pero debería trascender. He leído con especial atención una entrevista publicada el día domingo en El Comercio porque los periodistas suelen aportar de manera clara. ¿Qué interpelación, interpelación, presidente? La entrevista publicada el pasado domingo al ministro de Transportes y Comunicaciones, al ingeniero sanitario, Elme Trujillo, devela que un año de gestión en materia de transporte no se ha avanzado nada. Si un grupo de transportistas formales quiere hoy constituir presidente un terminal, el MTC no les puede alcanzar un modelo de terminal que implementar. No hay una gestión de rutas, no hay una gestión de paraderos. Eso genera muerte en el país. Entonces, creo que corresponde a esta comisión, porque el accidente es de transporte, se convoque al ministro de Transportes y Comunicaciones y que dé cuenta qué es lo que ha implementado, porque cada pregunta que le fue formulada era lo estamos trabajando, lo estamos viendo, han esperado, presidente, 500 habilitaciones para darse cuenta que el tema de las habilitaciones no era un tema viable ni sostenible. Entonces, creo que su TLAG necesita ciertamente ser modificada en su estructura. No podemos tener para 33 millones de peruanos 400 fiscalizadores y tener cuatro veces el costo del Congreso en consultorías. Creo que esos temas tienen que ser parte de la agenda. Y estoy acá para respaldar el pedido de una congresista, y que es que venga el ministro de Transportes y Comunicaciones. Sé que en interrupciones no se puede plantear pedidos, pero sí pediría la ampliación de agenda que se lleve al voto, que venga el presidente, el ministro de Transportes y Comunicaciones, y que dé cuenta a esta comisión, que por especialidad le corresponde, presidente, las satisfacciones del caso. Tenemos una agenda que ha sido aplazada por segunda vez, veo a los invitados que vinieron para ver la ley de publicidad. Es un tema, sin lugar a dudas, importante. Pero no podemos aplazar, y quiero que nos entiendan, este tema que deja viudas, deja huérfanos, deja familias mutiladas, y tenemos que ser sensibles, y no tenemos que ser benevolentes con quienes tienen una responsabilidad política, administrativa, y por qué no penal. Muchas gracias, congresista León. Muchas gracias, congresista Aramayo. Congresista León, para que concluya, por favor. Gracias a la congresista Aramayo por respaldar esta iniciativa, que entiendo es preocupación de todos los miembros de esta comisión, disculpar a los invitados que hemos pasado a la situación de informes y pedidos, y por eso es que estamos en esta situación. Obviamente, es sumamente importante también el otro tema por lo cual los invitados están aquí presentes, pero es importante también no dejar pasar esto, y solicito, por favor, señor presidente, que solicite la invitación y la presencia del ministro en la próxima sesión para poder tratar estos asuntos que son de preocupación a nivel nacional. Vemos que han estado atendiéndose otras materias en el sector, enhorabuena, pero también tenemos que enfocarnos y ver cuáles son las soluciones que se tienen que dar en este ámbito, que es el transporte terrestre, que tiene muchísimas aristas, que tiene muchísimas aristas, que tiene, y es un ministerio que tiene recursos, que tiene personal, y que tiene que dar soluciones con un ministro que esté a la altura de las circunstancias. El ministro Edmar Trujillo es una persona muy capaz, estoy segura, maneja muchísimos temas y lo maneja muy bien, pero queremos ver que en esta materia también tiene que dar soluciones y soluciones inmediatas porque se trata de vida de todos los peruanos, y en esa línea vamos a ayudar y vamos a seguir trabajando nosotros, como bien está haciendo usted como presidente de la comisión, vamos a seguir trabajando con nuestras mesas técnicas, con nuestra tarea de fiscalización, pero tenemos que ver a un ministro que como jefe tiene que liderar este tema, preocupación, para erradicar toda la informalidad y la corrupción. Si el presidente de la república tan preocupado está, como todos los peruanos estamos, en erradicar con la corrupción que existe en nuestro país, pues esta corrupción también existe en el transporte terrestre, y tenemos que erradicarlo y todos tenemos que trabajar en esa línea. Gracias, presidente. Muchas gracias, Conestá León. Quiero que sepan que nosotros compartimos el pesar, el luto de todas las familias que han perdido la vida, no solamente en Fiores, sino en las Malvinas, en un contenedor atrapados trabajando, parte de la informalidad, hay mesa redonda, y hay muchísimos muertos, pero quiero dejar presente a todos miembros de la comisión acá, que el día viernes nosotros hemos tenido una sesión extraordinaria, ojo, con el fin de hacer un trabajo. 9 de la mañana con 51 minutos nos vamos de inmediato a enlazar con un...